Lo que vale es que sales libre. ¿O quieres quedarte aquí adentro diez años más? Noemí, tu madre. Salúdala. ¿A dónde se van los animalitos después de que se mueren? No sé. Pongo que al cielo. Inocente de diez años en la cárcel, nadie se va a creer eso. No voy a discutir eso contigo. Eres una mentirosa. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso no eres mi hija? Diana. ¿Dónde tienes? Suéltame, carajo. Voy a llamar a mi papá. Llama a tu agapes. Y mi papá. Fui con él. Y ya nos separamos. La única manera de certificar que hubo delito sexual es mediante una prueba de paternidad. Quiero que los mires a ver si reconoces alguno. No en mí. Nunca van a meter a la cárcel a esos hijos de puta. Soy yo, pa. Soy yo. Yo no quiero una hija mentirosa ni una hija ladrona. Tú ni siquiera sabes cómo se llama mi papá. Eres una puta. ¡Una puta! La vida de la gente. Hola, soy yo. Vamos a dejar suciencia. Gracias.